Bueno Alberto, vuelta a la competición. ¿Cómo se han desarrollado estas dos semanas y cómo llegáis? ¿Qué es lo más importante? Muy bien. Pienso que muy bien. Estamos contentos. Han trabajado muy bien, muy muy bien. Es que no soy consciente de lo que necesitábamos juntarnos y entrenar y darnos las caras y tener tiempo, un poquito de tiempo. Nos faltaba Santi, que se incorporó ayer a entrenar. Le dimos unos días de descanso luego del campeonato del mundo, con lo cual estuvo muy muy bien. Y parece que nos hemos recuperado para el balonman. Y eso es una gran noticia. Y bueno, hemos trabajado muy bien, que es lo que tenemos ganas de empezar y a ver si la segunda vuelta se desarrolla con la mayor normalidad posible. Y hombre, con más normalidad que la primera, yo creo que será, en nuestro caso, segurísimo. O ganas con mucha ilusión de meternos en nuestro nuevo bus y juntar España para intentar ganar mañana en Puente Genil. De lo que has visto que puede haber cambiado, si es que ha cambiado Puente Genil, respecto al partido de la primera vuelta aquí en el Príncipe de Asturias, ¿qué te puede sorprender o por dónde puedes...? Hay poco tiempo para estas cosas. No hay mercados de jugadores, no hay cambios. La gente está muy apretada a nivel económico con todo lo que está pasando. La gente lo que busca es sobrevivir y avanzar todo lo que se pueda. Hay cambios de jugadores en casi ningún equipo, por primera vez en muchísimos años. La gente está parada, incluso si hay alguna baja, creo que hay más bajas que altas. Puente Genil tiene la misma plantilla que tenía, una plantilla cortita, de gente con mucha experiencia, con mucho nivel. Lo mismo, han jugado muy pocos amistosos ahora en esta pretemporada, como todo el mundo. No ha habido mucho tiempo y se asumen más riesgos de los necesarios en partidos amistosos. Por ejemplo, ahora nadie busca o la gente intenta jugar lo menos posible con equipos de otras categorías que no pasen test, que no lleven un control más severo. Dices, esto no está condicionando mucho determinadas cosas. Y bueno, esperamos el mismo Puente Genil, veremos a ver en qué momento de forma estar. Luego de un parón, siempre es un poquito incógnita, pero ellos no han tenido jugadores en el Mundial. El problema ahora mismo, el problema para otros equipos, no para nosotros, por desgracia, porque no hubiéramos tenido todo el equipo jugando campeonato al mundo. Hemos tenido uno solo. Pero bueno, ahora el tema es cómo pillas a un Barcelona que te llegan, te vuelven nueve jugadores del Mundial. La mitad de ellos es cacharrados a golpes y cansados, o equipos que han tenido mucho desgaste. No es el caso del Puente Genil, ni es el caso nuestro tampoco, por lo cual, pues bueno, espero que sea un partido igualado, como en la primera vuelta, donde lo jugamos bastante bien, que se nos escapa por partidos por detallidos, que podamos pulir esos detalles. Y con mucha ilusión de ver al equipo, pues, es la primera vez que estamos todos. Y eso es algo que es inaudito que nos pase ahora, cuando empiece la segunda vuelta. Hemos tenido un curso que dejar a la gente desconvocada para este partido, o sea que nunca nos había pensado. En ese aspecto, bien, como ilusión, como ganas. Hay muchos aspectos en la previa, en esa línea, en la ilusión. El haber tenido dos semanas para poder trabajar, que es lo que no habíais tenido, el contar con un mundialista, con Mateus, que supongo que habrá superado también sus problemillas, pero que también ha sido elegido por revelación, con el autobús de la victoria. Ya son muchos, ¿no?, los condicionantes que nos hablan de... y de optimistas a... Lo bonito que era el jugador revelación de una liga con 30 años, ¿eh? Todo dice mucho también de su trabajo y de que el esfuerzo y... Y la pasión en lo que haces y la profesionalidad no tiene edades. Y eso es... nos hemos alegrado mucho por él también, por... Son pequeños reconocimientos, igual que por lo de Santi de Mundial y por las pequeñas cosas. Estamos en un momento de la vida que cualquier pequeña cosa es una superalegría, ¿no? Que da mucho... mucha moral para afrontarlo. Pero quizá lo que más moral nos da es llegar al príncipe y ver a los pequeños entrenando. Que no podéis imaginar lo que echábamos de menos, el ruido y las voces y los niños y las niñas corriendo por el pabellón. Eso quizá es lo que nos da más... más ilusión, más motivación para... para seguir trabajando y peleando. Pero... con muchas ganas. Este equipo... no sé. Yo creo que nunca le se le podrá echar en cara no tener ganas. Podrá salir mejor o peor, pero ganas... lo siento mucho aquí. Va en el ADN, es algo que nos han enseñado desde que hemos llegado a Aranda, desde que hemos llegado más tarde. Y eso no... es lo único que es sin negocio. Saludando esta primera semana, que vuelve a ser un poco parecida a las anteriores, por dos partidos en la misma. Después ya volvéis a la rutina normal. Ahí también vais a ganar más tranquilidad también, ¿no? Sí, bueno. Yo qué sé. En esto, si vamos habituados a esta pandemia, es a mirar mañana. Uno puso mañana a veces está lejos. Mañana. No sabes. Tienes que reinventarte y... y volver a esto. Mira, como ayer, pasar un test COVID, el viernes pasar otro... Esa rutina absurda que tenemos ahora, pero que es la que debemos para protegernos y para estar lo mejor posible. Pero normalidad, una semana de entrenamiento normal. Es que hacía muchos meses que no lo habíamos tenido. Algo tan sencillo como eso. Nosotros acabamos la primera vuelta destrozados. Los chavales acabaron destrozados. Tuvieron que hacer un esfuerzo... que te recuerdo que miras la clasificación ahora y hay un montón de partidos aplazados. ¿Y por qué nosotros nos obligaron a jugar todo antes de acabar la primera vuelta y otros todavía no lo han jugado? Nosotros nos sometieron a un esfuerzo con todo lo que nos había pasado. Nosotros, solo nosotros... Vosotros podéis intuir lo que hemos sufrido a la primera vuelta. Podéis intuirlo. Podéis opinar. Podéis todo. Pero los que lo sabemos somos nosotros. Y lo que hemos pasado a la primera vuelta no lo volveremos a pasar en la vida. Espero, vamos. En la vida es imposible. Imposible. Y a pesar de eso, pues afrontamos la segunda vuelta mirando la clasificación y pensando que nos han matado. Que con todo lo que nos ha pasado, estamos vivos. Estamos vivos. Estamos vivos. Y vamos a pelear por ello porque todavía nos enrabietan más las situaciones y vamos a pelear. En el caso estrictamente de lo táctico, lo deportivo, en el partido de mañana, ¿cómo perdéis el encuentro? Supongo que físicamente, si estáis más, o os encontráis en un mejor momento, los minutos finales fundamentales, pero llegar vivos a ello va a ser también fundamental. Sí, esperemos. En un 80% de los partidos hemos competido muy bien en la primera vuelta. Necesitamos, aparte de competir, ganar, dar un paso más en eso. O sea, nosotros tenemos que entender que ahora, pues posiblemente, Barretos sea un fichaje para nosotros, que jugó poquito, que Juli sea un fichaje y pueda ayudar un poco más. Que incluso Ricardo, que llegó tarde, que jugaba un partido sí y otro no, que es imposible coger el ritmo de esa forma. Que la experiencia de los jugadores en la Soval, todos los que debutaban en la Soval, que eran todos, todo tiene que sumar. Nosotros somos muy de hacer lecturas positivas, pero hacer lecturas negativas siempre hay gente alrededor que las hace, pero da lo mismo. También lo hacía el año pasado cuando decían que no íbamos a subir. Algunos ya lo decían pretemporada porque perdimos un partido. Y al final, pues subimos. Y entonces el que decía eso, se esconde. Y pues ahora trabajaremos pues para que algunos se escondan. La mala vida para la gente negativa es para ellos mismos. Es una vida muy jodida ser negativa. A lo mejor afrontarlo con cierto optimismo y las desgracias son otras. Ahora mismo, perder un partido o ganar un partido es una mierda. Ahora lo importante es ganar la vida o perder la vida. Esto es, no llega hasta donde llega. En nuestro trabajo tenemos que luchar por ello a muerte y punto. Como tantas empresas y como tantos trabajadores y tantos empresarios y tanta gente en este país, nosotros podemos seguir trabajando con lo cual somos afortunados y encima hacemos lo que nos gusta. Estamos en un club que se viven y se matan y nuestros sponsors y todo con la que está cayendo todavía presentamos en un autobús ahí fantástico para lucir el nombre de Alanda por España. Pensábamos que íbamos a perder niños en la cantera, tenemos más niños que nunca y niñas. Vamos a comernos el mundo que es gratis. ¿Quiénes son los desafortunados ha pedido ha pedido que le cambie un examen de filosofía y su madre le ha preparado un táper para cuando sale del instituto esperarlo y que se vaya comiendo su táper hasta Puente Genil y estudiando que cuando volvamos llegaremos a las 5 de la mañana y al día siguiente tiene otro examen. Pero Quique es muy especial para nosotros y Quique si en vez de ser 15 jugadores y ser junior hubiera 14 jugadores Quique hubiera viajado a Puente Genil porque se lo ha ganado. Nosotros no miramos el DNI y Quique ha trabajado de cine es un chico de casa joven que es el exponente de lo que viene por detrás ha sido el mejor jugador en el partido amistoso que jugamos en Nava o de los mejores en ese partido y se viene con el equipo para allá. Con esos 15 jugadores nos vamos a una plaza que no utilizamos porque no no tenemos otro jugador y unión disponible. Vale, quien empieza así